Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Mi nombre es Lupita y muchas gracias por estar aquí. Hoy les traigo este maquillaje, en mi opinión es muy sencillo, más que nada nos enfocamos en el rostro. Se ve elegante, tierno a la vez y les traigo dos opciones de labiales. Espero poder hacerles un maquillaje un poco más dramático para las chicas un poquito más arriesgadas, aventadas. Y si se preguntan de mis aretes, abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link donde los conseguí. Ya para dejarles con el video, quiero desearles un feliz día de San Valentín con su ser querido. Que sea papache, que no necesita uno dar ni tener el regalo más caro del mundo. El amor se demuestra día con día, no solamente porque hoy es 14 de febrero. Vas a regalarle o le vas a demostrar a esa persona el amor que tú le tienes, un detallito, lo que sea. Eso hace que se demuestre el amor. Pero como quiera, este es el día de los enamorados y hay que celebrarlo. Y el día de la amistad también. Y yo quiero agradecerles a todas ustedes por ser mis amigas y formar parte de este canal. Y sí, son mis amigas más que nada. Sí las considero yo como si nos conociéramos de toda la vida. Muchísimas gracias por su amistad. Y ahora sí, las dejo con el video. Hasta luego. Voy a estar aplicando este producto de NYX. Que ayuda a perfeccionar el rostro, a matificarlo. Y al momento de aplicar tu base, se aplica más suave y también dura mate por más tiempo. Después para mi base voy a estar mezclando estos dos productos. Esta cremita de E.L.F. y esta base de L'Oreal. Y yo tengo el color 103 Natural Buff en esta base de L'Oreal, la Pro Matte. Es un poquito reseca, por eso la mezclo con esta como Tinted Moisturizer de E.L.F. Es como una cremita con un poco de color. Y lo voy a estar todo difuminando con mi esponjita de Real Techniques. Y para corrector estoy utilizando este de Maybelline. Aquí les dejo el tono. Me gusta, cubre muy bien y es de farmacia. Y de verdad me encanta. Tengo otro favorito de Maybelline, pero por el momento ese me está gustando. Y ahora voy a estar contorneando. No contorneando, pero como que brindándole un poquito de color a mi rostro. Quiero enfocarme más en el rostro en este maquillaje. Hacerlo un poquito que se vea fresco. Sabiendo dónde iluminar y dónde contornear correctamente. Ahora voy a difuminar muy bien con mi esponjita igual. Saben, puede ser un poquito difícil contornear con crema e iluminar. Y lo que yo hago es que con la esponjita utilizo un lado solamente para los colores claros. Y primero difuminamos los colores claros. Y otro lado de la esponjita para los colores más oscuros. En este caso ya estoy difuminando el color cafecito. Y muchachas, esto le da un poquito más de jugosidad y naturalidad al rostro. Ya que en ocasiones cuando aplicamos solamente el polvo suele verse no tan natural. Ahora voy a broncear mi rostro y vaya que sí voy a aplicar bastante producto. Y este es de Milani que me encanta. Tiene un poquito de destello. Si eso es lo que quiero, que se vea mi piel fresca. No reseca ni acartonada. Y de verdad este producto me ha encantado. Después voy a aplicar este rubor de Milani también. Solamente un poquito en las mejillas. Este color no tiene para nada destello. Como si tuviera nada. Tiene un poquito pero nada. Para marcar un poquito más mi contorno. Voy a aplicar este polvo de Laura Mercier. Y lo voy a hacer en línea. Como que del oído hacia la línea de la boca más o menos. Y voy a aplicar un poquito abajo de los ojos. Porque voy a hacer mi sombra y no quiero que me vaya a caer nada de sombra en los ojos. Para las cejas estoy utilizando una brocha biselada. Y esta crema pomada de Anastasia en el color Ebony. Es muy fácil de utilizar este producto. Pero si es la primera vez que lo utilizas. Si se te hace un poco difícil. Ahora para preparar mis ojos. Y utilizar las sombras. Voy a aplicar este de MAC. El Pinturely Paint Pad. Y de la paletita de Anastasia voy a utilizar este color. Y voy a sellar ese prebase de ojos. Para que me sea un poquito más difícil aplicar ahora las sombras. Voy a utilizar un naranjita. Y lo voy a estar aplicando un poquito arriba del pliegue de los ojos. Esto me va a hacer que se vea el ojo más grande. Y después con una brochita limpia. Totalmente limpia. Voy a difuminar un poquito. Estas brochas son de una página asiática. Por si me preguntaban. Y después voy a utilizar un colorcito un poquito más oscuro. Un poquito café medio guindo. Y lo voy a estar aplicando solamente en la orilla exterior de mi ojo. Y un poquito abajo. Igual regreso con la brocha limpia para difuminar. No aplico más producto. Solamente lo difumino. No importa que se mezclen un poquito los colores. Queremos que se vea un poquito natural. Y no tan exagerado. Después con mi brochita mojada. Voy a aplicar el iluminador de MAC. El Satin Gentle. Lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Y al estar mojada la brocha. Se aplica un poquito mejor el color. Después con este iluminador también de Colourpop. Voy a estar aplicándolo en el lagrimal. Para que se vea como que más tierna la mirada. Y obviamente abre más el ojo. Ahora con un color mate y una brochita biselada. Voy a estar aplicando solamente un poquito de sombra. Sobre la línea de las pestañas superiores. Y voy a tratar de hacer como que una mini colita. Ahora rizamos. Como ven no es nada exagerado el negro que aplicamos. Solamente un poquito. Ahora con este delineador de Heart Candy. Voy a aplicar más que nada en el primer tercio del párpado móvil. Solamente un poquito. Como para dar intensidad. Y que se vea como brillos. Pero no tan exagerado. Dejas que seque. Y después voy a aplicar un poquito de rímel. Tienen que esperar que seque perfectamente el delineador. Que aplicamos sobre el párpado móvil. Para que no se vaya a pegar y cuartear. Ahora para iluminar más el ojo. Voy a aplicar este lápiz de Wet n Wild. Y es muy cremosito. A pesar de que es de farmacia. Lo voy a aplicar sobre la línea del agua inferior. Ahora sí voy a retirar mi polvo. Que apliqué de Anastasia. Como tanto abajo en el contorno. Como arriba. Ahora las pestañas que estoy utilizando. Son muy naturales. Para nada dramáticas. Son las Kiss. Que me encantan. Ustedes ya saben. Y el pegamento es Duo. Y seca en claro. Me encantan estas pestañas. Son muy naturales. No pesan. Vamos a aplicar un poquito de máscara. En las pestañas inferiores. Y un poquito también en las superiores. Pero quieres tener cuidado de no manchar la parte de abajo. Para que se vea limpio nuestro maquillaje. Ahora para la opción de labios que tengo. Voy a limpiarlos. Porque traigo un poquito de bálsamo. Voy a aplicar este labial mate de Colourpop. No delineé ni nada. Porque se me hace muy fácil aplicar estos labiales líquidos. Me encantan y son mate. Ya casi se me olvidaba aplicar un poquito de iluminador en mis mejillas. Queremos iluminar muy bien. Y por eso estoy mojando mi brochita. Para que como que luzca más fuerte el color. Y en cámara no se notaba tanto. Pero en persona de verdad si se ve muy bonito. Como ven esto es suave. Y repeticiones. Ahora voy a sellar mi maquillaje. Con este fijador de Urban Decay. Y listo. Como ven este es el primer opción de labial. Es muy natural. Me encanta. Ojalá les guste a ustedes también. Creo que es algo nada dramático. Pero nos vemos muy bonitas y elegantes muchachas. Ojalá les guste. Y esta es la segunda opción. Un poquito más dramático. Como ven apliqué un poquito de bálsamo primero. Porque este labial es mate. Es el Retro Mate Ruby Woo de MAC. Y para que no se nos manchen los dientes muchachas. Ojalá y les guste. Díganme cuál fue la opción de ustedes. Para mí yo me quedaría con la número 2. Así que comentenme abajo en los comentarios. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.